Llega a Lima el afamado tenor peruano Alejandro Granda, procedente de Nueva York. Después de larga permanencia en el extranjero y de triunfal carrera en los escenarios de Europa, especialmente en Italia y España, vuelve al Perú, su patria, convertido en uno de los mejores intérpretes de la lírica contemporánea. Las radioemisoras locales brindan sus micrófonos a Alejandro Granda, quien envía su primer saludo al pueblo peruano. El celebrado cantante es recibido entusiastamente por numeroso público y por los delegados del Sindicato de Artistas del Perú y de la Sociedad de Actores.